Tú misma lo has dicho, ¿no? Sí, o sea, yo sé que él, el que me debía respeto, era él. ¡Claro! El culpable de esto es él directamente. Porque a él se le pueden acercar un montón de chicas, se le pueden acercar por su cara, por su billetera, o por lo que sea que se le acerquen, pero él tenía que poner... Pero el que tiene que poner un límite es él, y yo siempre se lo dije, yo no hacía nada hacia ella. ¿Tú le tuviste bastante paciencia? Sí. ¿De verdad? Como te digo, por la campaña él me decía muchas cosas y me trataba de probar. ¿Con el sostén no vayas de vista de mandarlo a freír patatas? Es que ella, en las conversaciones con ella, que él me mostraba, le decía, amiga, amiga, mira que eso, por favor, vas a afectar mi relación y cosas así. Entonces yo decía, bueno, de repente sí es su pata, su pata, tan pata, pata, que tienen ciertas confianzas, ¿no? Y porque no creo que una mujer va a aceptar que tenga una relación... Pero tú eres bien ingenua, ¿no? ¿Cómo vas a permitir que tu novio de seis años tenga una amiga que deje olvidado el sostén en el cuarto? O sea, agarro el sostén y se lo pongo de collar a mi novio. Eso ya fue lo último. Lógico. Eso fue lo último. Y los voto a los dos porque se merecen tal para cual. Eso fue lo último que yo encuentro y el motivo por el que termino la relación con él. Porque le dije, ya no más, ¿qué cosa quieres? ¿Que te encuentre en la cama con ella para que me puedas probar de que sí estás con ella? Además, ¿por qué una persona, de repente, porque hay mujeres así, ¿no? Al estilo, como te digo, que hacía Tilsa Lozano, ¿no? Que pueden dejar cosas para que justamente tú te enteres y causar que tú lo dejes a él. Porque hay mujeres que cuando se meten por los palos, ¿no? Porque yo creo que ninguna mujer decente o digna se va a... Se va a meter a la casa de un... No, se va a meter a la casa de un tipo que tú sabes que tiene una relación. Que tiene pareja. No puedes ponerte a competir a que no, yo se lo voy a quitar. O sea, es que hay que quererse un poco a sí mismas. ¡Gracias!